Y yo he ponido un hombre, lloraré, lloraré Bailaré, volando tu brindón y lo viviré La grima de mis ojos se caeré Y yo he ponido un hombre, lloraré Yo ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Describo el destino, sin ti en mi camino No vuelvo a perderme, no Y no dejes nada, ni me llego a nada Tu bebé, las noches tú te eran prestadas Fueras que yo siento que yo era feliz Cuando tú me besabas, no me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti No te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Ella no está de ti No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Bailaré, volando tu brindón y lo viviré La grima de mis ojos se caeré Y yo conmigo no me lloraré Bailaré, volando tu brindón y lo viviré La grima de mis ojos se caeré Y yo conmigo no me lloraré Bailaré, volando tu brindón y lo viviré Bailaré, volando tu brindón y lo viviré Bailaré, volando tu brindón y lo viviré